El presidente ejecutivo de Salud, Mario Carhuapoma, informó que en los primeros 30 días de su gestión detectó presuntos actos de corrupción en compra de bienes y servicios durante la pandemia llevadas a cabo por la anterior administración. Información que será entregada oportunamente al Ministerio Público contra la Oría General de la República y el Congreso. Carhuapoma Yance se presentó ayer en la Comisión de Salud y Familia del Parlamento, donde precisó que se evidenciaron más de 125 regularizaciones de las contrataciones directas hechas fuera de plazo, pendientes de firma de contrato, así como presuntas irregularidades en la recepción de bienes y servicios como equipos médicos y plantas de oxígeno. También indicios de compras sobrevaloradas en las contrataciones directas. A manera de ejemplo, el titular de Salud mencionó que una plata de oxígeno se encompró en 4.650.000 soles, mientras que una de similares características fue adquirida por el gobierno regional en 1.600.000 soles. El titular de Salud informó que hubo exceso en las compras que generó un sobreabastecimiento de bienes estratégicos, como el caso de los medicamentos, cuya adquisición se habría proyectado para abastecer fármacos por unos 30 años. Asimismo, dijo que se encontraron medicamentos vencidos valorizados en más de 19 millones, expedientes técnicos deficientes que generan problemas en la construcción de hospitales, irregularidades en la contratación de plazas laborales bajo el régimen 728, desplazamientos, ascensos y rotación del personal. De la misma manera, sellaron indicios de direccionamiento y sobrevaloración en las compras de bienes y de servicios, entre ellos alquileres de hospitales modulares y otros. Además, incumplimiento en los contratos, plazos, características de los bienes, así como proyectos paralizados por arbitrajes, medidas cautelares y otros. En otro momento, Gargwapuma enfatizó que su gestión se caracterizará en combatir la corrupción con apoyo de la Contraloría y serán los correctivos ante las situaciones irregulares detectadas. Señaló que durante su gestión implementará acciones para fortalecer la atención a los asegurados, agilizar el proceso en el otorgamiento de citas y respuesta oportuna ante el embalse de cirugías por pandemia. En su intervención, Gargwapumayán se dijo que salud tiene una brecha de recursos humanos que representa 5.063 enfermeras, 4.260 médicos, así como un déficit de 1.091 camas. Anotó que la institución ha dejado de percibir 3.344 millones de soles anuales por emisión de leyes antitécnicas, las cuales recortan recursos para implementar más infraestructura. No obstante, señaló que se pondrá en marcha la implementación de 13 hospitales modulares, que representan una oferta total de 798 camas hospitalarias adicionales en Cajamarca, Chota, Cuterbo, Junín, Jauja, Tumbe, Zarumilla, Lambayeque, Ferreñafe, Amazonas, Chachapoyas, La Libertad, Chao, Loreto, Yurimahuas, San Martín, Juanjui, Apurímac, Andahuaylas, Callao, Cantacallao, Tilima, San Juan de Miraflores, Manchay. ¿Y tú qué opinas sobre las irregularidades que detectó el actual presidente de salud en compras y contrataciones efectuadas por la gestión anterior? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!